Sí, muy contentos, muy contentos de poder aportar aunque sea un granito de arena y poder estar cerca de la gente aquí en Honduras. Felicitar por el gran trabajo que hacen, la verdad nos llevamos una gran impresión de lo que hacen en el día a día y cómo existe esta capacidad de la gente de poder ayudar y poder transmitir. Y bueno, nosotros poder colaborar siempre, el fútbol es de la sociedad y para la sociedad. Y poder regresar algo siempre nos llena de orgullo. Ustedes son muy caracterizados por hacer este tipo de obras en los diferentes países donde van. Sí, generalmente no solo en los países sino también en las ciudades. Siempre previo a un partido realizamos una actividad social. Para nosotros es fundamental desde el grupo, un lema que tenemos es ganar sirviendo. Entonces siempre tenemos que buscar cómo ganar y cómo regresar algo a la sociedad. ¿Cuál es el nombre del programa que tiene que ver? Corazón Rojinegro, ¿no? Valor Rojinegro. Valor Rojinegro. Cada uno de los clubes del grupo tiene su propio programa. En nuestro caso es Valor Rojinegro. Correcto. ¿Su experiencia ya aquí en Honduras? ¿Primera vez que viene a Tierras Catrachas? No, ya me había tocado estar por acá. Trabajé muchos años en Santos Laguna, igual que Julio Furch. Nos tocó venir acá a jugar una CONCACAF y siempre es una gran ilusión venir a un país como Honduras a jugar fútbol. Lastimosamente son viajes express, ¿no? No da tiempo de hacer mucho turismo. Sí, no nos toca conocer mucho la ciudad, pero la conocemos en otras. He tenido la oportunidad de venir en otras ocasiones, pero muy contentos de poder estar aquí hoy. Ya dirigiéndonos a lo que será el partido que se jugará por los octavos de final, la ida del torneo de CONCACAF, ¿cuáles son las sensaciones en este debut? Que para el Atlas es algo histórico, ¿no? Primeramente conseguir un bicampeonato en México y ahora seguir en escala, ahora con la representación de México en este torneo. No, un gran reto, una gran ilusión. Siempre el poder participar en un torneo internacional genera esa alegría o esa expectativa de poder representar al país fuera. Y contentos de poder estar en nuestra primera edición de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Esperemos poder repetir. Podemos estar en muchas ocasiones en este tipo de torneos y más contra un rival hoy como Olimpia que ha hecho muy bien las cosas, no solo a nivel local, sino también a nivel internacional y contentos. Se ha estudiado Olimpia de gran manera. Hablé hace un momento con el entrenador. Ya desde varios meses viene siendo el trabajo para competir y hacer un buen papel en este torneo. Sí, sí. Yo creo que hay que darle toda la seriedad. Hemos seguido muy de cerca a la Olimpia. Tenemos todo un departamento de analistas que le han seguido el día a día de la Olimpia. Como bien lo decía Julio, se conoce también al entrenador por su pasado argentino. Como varios de los jugadores que hoy están en el Olimpia nos ha tocado enfrentarnos en ocasiones anteriores. Y sabemos de la importancia y del rival que tenemos enfrente. Hay que tomarlo con la mayor seriedad. Para nosotros es un torneo muy importante y como tal hay que afrontarlo con la mejor gente posible. Ya para ir cerrando, solo consultarle también. ¿Qué ha hablado usted como presidente del equipo, con ellos, como parte de motivación para que puedan encarar lo que será este partido? No, pues justamente eso. Que es un torneo internacional que tendremos los ojos ya no solo de nuestros aficionados, sino también de aficionados de acá, de visores ya a nivel internacional. Y estos son los tipos de torneos que todos los jugadores sueñan en algún momento en su carrera poder disputar, poder soñar y que lo aprovechen. Que vivan este momento y que estamos capacitados y tenemos las condiciones para poder hacer un buen papel. ¿Ganatas las mañanas? Siempre.